Los arquitectos en el pasado utilizaban escuadras, lápiz y papel, pero han pasado ya varios años y ahora contamos con múltiples herramientas para presentar un proyecto. Hoy te mostraré una que sorprenderá a más de uno, y es crear una animación de tus proyectos arquitectónicos. Este te permitirá explicar los procesos de tu proyecto en tan solo segundos y de una forma muy dinámica. En este curso que consta de 5 módulos, te enseñaré todo lo que debes saber para crear animaciones de tus esquemas arquitectónicos con Adobe After Effects. Comenzaremos con la preparación del modelo arquitectónico, para luego empezar con la animación del esquema. Finalmente veremos detalles que ayudarán a mejorar tu presentación. Una vez hayas completado el curso, trabajaremos en el proyecto final. Este consistirá en animar el esquema básico del Centro de Innovación ubicado en Santiago de Chile, diseñado por el arquitecto ganador del Prinsker, Alejandro Aravena. Si quieres aprender a crear increíbles animaciones para tus esquemas arquitectónicos, y sorprender a tus clientes o a tus compañeros de clase, este es el curso que hemos creado para ti. Te espero, inscríbete ahora. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos nuevamente a este canal, hoy les voy a enseñar a cómo crear un render estilo maqueta en Twinmotion 2020. Esto va a ser muy interesante, así que, ¡empecemos! Número 1. Arkmanes Antes de empezar con el tutorial, quiero resaltar que este video que hoy les traigo, fue gracias a la explicación del arquitecto Sergio Manes, del canal Arkmanes. Él, en su canal, tiene un video tutorial en donde nos explica muy claramente todos los conceptos que se han de tener en cuenta. Para crear este render estilo maqueta, así que les recomiendo que se vayan a su canal, y dejen en los comentarios, Arkmanes eres un crack, con un emoji con las gafitas. Número 2. Menos es más. Para crear este render estilo maqueta, tenemos que ser muy simplistas en cuanto al modelo 3D. Como dice Armanes, menos es más, así que nuestro modelo 3D ha de ser lo más limpio posible. Voy a comenzar a texturizar todo el modelo 3D con texturas blancas, dejando solamente la textura del piso en madera, y también dándole una mejor textura a los vidrios. También podemos alternar, entre otras texturas, para que nuestro render luzca diferente. Pero ojo, esto puede alterar la configuración de luces que generemos. Número 3. Escenario fotográfico. Para crear el escenario que nosotros necesitamos en Twinmotion, solo vamos a modificar tres opciones. Una será la hora del escenario. Esta la dejaremos a medianoche para que esté completamente oscuro. Le quitaremos el fondo de la ciudad. Y en Exposición lo vamos a dejar en un menos 4,60. Bien, con esto ya tendríamos un escenario bastante oscuro. Ahora, vamos a comenzar con el primer concepto que nos explica Armanes. El cual es crear esta escena de luces. Para esto vamos a utilizar las Areas Lights, las cuales nos van a dar el mismo efecto que en SketchUp. Estas luces las vamos a ubicar de la misma manera la que se nos muestra en la imagen. Así que voy a posicionarme en planta y aquí los acomodaré. Estas Areas Lights tendrán unas dimensiones de 40 metros de largo por 20 metros de ancho y una atenuación de 70 metros. Bien, ahora esta luz quedará a un lateral de la maqueta. La segunda luz quedará en la otra esquina. Y la última luz quedará en la parte posterior de la maqueta de esta manera. Perfecto, ya casi lo tenemos. Ahora, solo me restaría rotarlas un poco más hacia arriba de esta manera para que la luz se proyecte en la construcción. Voy a subir todas las luces un poco para crear sombra en los laterales de la maqueta. Y ahí lo tendríamos, nuestra escena fotográfica. Bien, ahora voy a crear una imagen con la posición que quiero sacar al render. Y voy a comenzar a modificar todas las Areas Lights. En la primera luz voy a utilizar una intensidad de 852 en color lo dejaré en 7000 Kelvin para que nos dé un tono más blanco. Y en la atenuación lo dejaré en 70 metros. En la segunda luz la intensidad quedará en 3400 en color quedará bien si lo dejo en 4000 Kelvin y la atenuación la cortaré hasta unos 64 metros. Y en la luz de atrás lo dejaré con una intensidad de 5000 en color lo aumentaré hasta 11000 Kelvin para que nos dé un tono azul. Ahora esta luz quiero que se proyecte en la cubierta de la construcción así que la voy a subir y rotar un poco para así dejar la atenuación en unos 60 metros. Bien si se fijan la segunda luz se ve muy quemada así que le voy a disminuir la intensidad a unos 2000 y ahí lo tendríamos. Ahora al momento de encender las sombras de estas luces se me genera un problema que daña toda la escena así que más adelante les mostraré cómo podemos darle sombra a los árboles y a una parte de la construcción. Ahora tengo que decirles que esta configuración que les di es para este determinado modelo si ustedes tienen un proyecto más grande y necesitan alejar las luces la configuración va a cambiar. este escenario que he creado lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y utilicen a su gusto. Número 4 configuraciones de cámara y efectos comencemos a modificar las opciones de cámara primero cambiaremos el formato a 4K en iluminación no vamos a tocar nada ya que lo hicimos inicialmente ahora en parámetros tenemos todas estas opciones que no van a alterar nada así que podemos dejarlas todas al mínimo en sombras no se va a alterar nada así que lo dejaremos también al mínimo bien y lo demás lo dejaremos tal cual está ok ahora me hace falta algo en mi maqueta y es una textura de agua para la piscina así que se la colocaré si bien que el color se ve negro es porque no hay incidencia de luz solar así que después lo ayudaremos con unas luces por debajo bien vamos a las configuraciones de cámara y vamos a acercar la longitud focal a un ángulo de 75 grados y ubicaremos la cámara así bien perfecto ahora el DOF y la corrección de perspectiva la dejaremos apagada y dejaré las viñetas en un 56% en colorometría le aumentaré el contraste a un 60% y en saturación lo dejaré en 45% perfecto ya tendríamos nuestra configuración de cámara número 5 efectos individuales vamos a seguir agregando unas cuantas luces a nuestra maqueta esta vez vamos a utilizar otra área light para iluminar el interior de la construcción esta área light la ubicaré en la placa superior del segundo piso y la ajustaremos a las medidas que tenga nuestra construcción en este caso me quedaría así para que esta luz ilumine toda la construcción le aumentaré la atenuación le subiré la intensidad y le cambiaré el color así listo esto va tomando forma ahora vamos a colocarle unas cuantas luces por debajo de la piscina para que se vea más interesante aún para esto voy a utilizar una luz omnidireccional le ajustaré la intensidad y el color y le activaré las sombras para que se visualiza mejor y ahí está ahora todo se ve mejor también para mejorar un poco la iluminación del interior podemos bajarle la reflexión de la madera para que quede así ahora vamos a darle sombra a los árboles para esto utilizaré una luz diferente esta vez será la spotlight con esta luz ubicándola en el mismo lugar que la segunda área light y activándole las sombras podemos obtener las sombras que necesitamos de los árboles y también de algunas sombras de la casa y también porque no colocar unas spotlights más pequeñas y más cerca de cada árbol para así potenciar mucho más las sombras eso sí tiene que utilizar una configuración que se asimile a las del área light para no causar conflictos bien si se fijan ahora tenemos una diferencia considerable en nuestro render pero aún podemos darle más detalles a esto vamos a agregarle unas calcomanías de sombra a nuestro modelo estas calcomanías las utilizaré para potenciar las sombras de los laterales de la maqueta de esta manera y también podríamos utilizarlas para dar más sombras en algunas partes de la construcción con esto ya haríamos por terminado nuestro render con ayuda de estos pequeños detalles podremos potenciar aún más nuestro render y ahora sí sería el momento de exportar nuestras imágenes y este es el resultado recuerda que también podemos utilizar esta misma configuración de luces con diferentes texturas en nuestra maqueta quedando de esta forma y sin más espero te haya gustado y te haya servido espero me dejes tu gran like y tu comentario para seguir subiendo más videos de Twinmotion y sin más adiósito y sin más